Presidente y a la Vicepresidenta, si hay facultad acordada, puedo designarla directamente, si hay asentimiento, hay asentimiento. Se va a leer por secretaría. Ah, perdón. Hay razón el secretario parlamentario. Me salté la lectura de la resolución por la cual el Congreso de la Nación resuelve la audiencia de hoy. Adelante, por favor. De nada. Bueno, esto es muy... Digo, ahora está leyendo, obviamente, el secretario, que ya está en retirada, porque estamos hablando, el hombre de extrema confianza de Cristina Kirchner, el secretario... Claro, ¿qué fue? Ex-senador. Ex-senador por la provincia de Neuquén, si no me falla la memoria. Claro, tal cual. Muy Cristina Kirchner, muy la forma del manejo informal de la sesión. Claro, ahí lo que están aplaudiendo es que se han determinado las nuevas autoridades y vamos a ver qué se vive adentro del recinto. Artículo 2, declarar electa vicepresidente de la Nación Argentina... ¡Libertad! 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 Es escrito por el artículo 93 de la Constitución. Artículo 4 de forma, dada la sala de sesiones del Congreso argentino en Buenos Aires, a los 29 días del mes de noviembre del 2023. Ahora sí, corresponde, ya habían brindado el asentimiento, así que vamos a dar lectura directamente a la nómina de Comisión de Interior y Exteriores, que integran senadores, senadoras, diputados, diputadas. Adelante, secretario. Comisión de Interior, senador Mario Lewandowski, diputada Glaris Medina, senadora María Eugenia Duré, diputada Andrea Freite, senador Víctor Zimmerman, diputado Santiago Santuño Rodríguez... Bueno, lo que está haciendo Marcelo Fuentes es la formalidad de lo que se llaman las comisiones de interior y de exterior, que son diputados y senadores elegidos para recibir en el exterior, en las escalinatas, a Javier Milei. Y en el interior, donde está Victoria Villarruel, otro grupo de senadores y diputados que ustedes van a ver que cuando ingrese Milei los va a saludar. Impactante el recinto del grito Libertad, 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 que es la nueva etapa. Nuestra prioridad está donde está Paula Wilberger, también, con movimientos, Paula, allí. Sí, 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 claro, es inminente ya la salida, las motos están en marcha, ya se ha subido el chofer de la camineta, está el acompañante también y todo listo para que de un momento a otro salga Javier Milei desde esta puerta. Estimamos que desde esta puerta va a salir y ya se suba a la camioneta azul que les estamos mostrando. Están dando las últimas directivas. Los conductores de las motos custodia ya están listos para salir. Lo mismo que las camionetas que están atrás, todas en marcha, que van a participar de todo el recorrido. Lo mismo que el camarógrafo que va detrás y que va a registrar en vivo también todas las imágenes del recorrido. Así que, inminente ya de un momento a otro la salida de Javier Milei para que comience su trayecto hacia la Casa Rosa, hacia el Congreso. El Congreso, perfecto. Estamos allí y estamos a la vueltita que está Fabián Rubino. Bueno, Fabi. Sí, esperando aquí. Te digo que no más de 15, 20... ¿Me estás escuchando? Perfecto. Sí, bueno. Te digo que aquí hay muchísima expectativa porque la intención, claro, de los que están acá es que pueda salir por aquí, que esta es la puerta principal, y pueda recorrer el trayecto de 50, 70 metros hacia donde está Paula Wilberger saludando a la gente. Pero es una especulación. La verdad es que nos llama poderosamente la atención que estemos especulando todavía sobre por dónde podrá salir el presidente electo Javier Milei. Así que toda expectativa. Mariana, esperando y cualquier cosa, te avisamos. Bueno, sí, porque vos y Paula tienen prioridad. Lo que tenés garantizado ahí, Fabi, es que va a salir por la puerta principal. O sea, se va a estacionar el auto, toda la caravana de seguridad. ¿De cuántos vehículos, Javi, está previsto que acompañen el auto? Mirá, el auto donde va trasladado el presidente electo, después va un auto de dos autos más de apoyo, más las motos. Las motos, las blancas son de protocolo, también de la policía federal, son efectivos de la policía. Obviamente, si tienen que actuar, van a actuar. Y detrás va lo que es la cápsula de seguridad.